¡Hola a todos y bienvenidos a PixelFox! Sí, al fin ya regresé otra vez a las partidas constantes, ya estoy de nuevo en casita, ya pasó... Pues ya estamos en un nuevo año, así de sencillo, ¿no? Y quedamos con varios pendientes, pero lo principal y lo primero que quiero decir es felicitaciones, Feliz Año Nuevo para todos, y otra cosa que me encanta y necesito decirlo, ya hay nuevo DLC, sin duda ya van a tener pronto un video de eso, y yo sé que en algún momento les llegué a decir Chicos, cuando salga el DLC voy a abandonar todo lo que estoy haciendo para empezar a jugarlo. Voy a tener que quedar un poco mal, sí, sí lo voy a jugar, o sea, ni de loco voy a desaprovechar esta oportunidad, lo he estado esperando durante todo este tiempo, más bien quiero decir que voy a jugar estas dos historias al mismo tiempo. Es que esta base me gusta mucho, o sea, bueno, no es que me guste, de hecho, es un caos, o sea... ¡Miren esto! O sea, pero, X, no importa lo que el caos que representa aquí, la cuestión es que estoy aprendiendo muchísimo de esta partida, cada vez... Digo, si la partida anterior me ayudó a recordar muchísimas mecánicas del juego, esta me está ayudando a aprender o reaprender varias cosas del juego, entonces no lo quiero dejar, la verdad sería una lástima enorme, pero lo que sí voy a hacer es, para empezar, un pequeño bloque aquí, ya no quiero que se siga derramando, y vamos a seguir subiendo un poco los pisos acá. No, por aquí, eso, mucho mejor. ¿Qué pasa con los chicos? No tengo idea de qué le pasa a los chicos, pero como estoy aprendiendo mucho y ya estoy a punto de llegar al espacio, o sea, miren, chicos, o sea... Bueno, ya llegué al espacio, más bien lo que me falta es... ¡Piu! Ya saben, despegar. Pero requerimos muchísimo acero, o sea, es una cantidad... De hecho, voy a bajar la velocidad. Es una cantidad bestial. Dos mil kilos, kilos, kilos. Quise decir kilos, no dije kilos. Kilos de acero. Es muchísimo material. Es muy absurdo. Pero, pues, si es lo que hace falta, pues hay que trabajarlo. Entonces, no me queda más de otra que continuar. Voy a cumplir mi promesa, voy a ir al espacio, y no sé si ahí realmente va a acabar el juego. Pero hay que hacer muchas modificaciones. O sea, por supuesto, hay mucho de qué hablar, hay mucho de qué trabajar. Para empezar, aquí tenemos un pequeño proyecto. Uno que, bueno, no sé si ya lo... No sé si lo dije el video pasado. Es lo malo de retomar juegos que ya pasaron mucho tiempo. Pero me parece que esto ya funciona. Y es un sistema que va a permitir enfriar todo este hidrógeno. Y convertirlo en hidrógeno, pues, útil, ¿no? Usable. Pálido para que no se queman nuestras máquinas. Y otra cosa, que de hecho es lo que se va a dedicar el video de hoy, es tenemos que trabajar en el oxígeno. Es una situación muy seria lo del oxígeno. Poco a poco vamos a estar escaseando. Y otra cosa. El enfriar es oxígeno. Entonces tenemos, aquí va a ser donde se creará el nuevo proyecto de oxígeno. Vamos a crear una planta que va a beneficiar o va a distribuir el oxígeno por toda la base. Y esto es un cubo frío. ¿Qué es un cubo frío? Se van a preguntar algunos de ustedes. Bueno, pronto lo van a saber. El chiste es que tenemos que llenar esto de petróleo por mientras. Y luego, en su debido momento, vamos a conectar cierta cantidad de tubos por aquí. Que nos permitirán enfriar nuestra base. De hecho van a ser nada más dos contactos. El de aquí arriba y el de aquí abajo. Porque el de aquí ya lo estoy utilizando. Aunque voy a utilizar aire. Bueno, no importa. La cuestión es que aquí vamos a quedar un cubo frío. No sé por cuál irme. Algo que sí les voy a decir es que toda esta área de aquí. Esta preciosidad que yo fui creando con el tiempo. Y que yo estuve muy enamorado. Pues poco a poco empieza a perder el sentido. Por ahora, se mantiene por dos cosas. Uno, porque me da oxígeno. O sea, esta es la razón principal de por qué sigue todo este sistema. ¿Ok? Y dos, porque me está ayudando a enfriar la base. Como lo ven aquí. Si podemos ver la temperatura. Estas partes se mantienen frescas. Y eso es gracias a esta pequeña planta. Pero aquí ya voy a crear el cubo frío. Así que lo de enfriamiento va a pasar de lado. Y pronto haré la planta de oxígeno. Así que todo esto de aquí lo voy a terminar desmantelando. Así es. La cruel realidad. Esa es la dura verdad. Lástima, lástima. Lo lamento mucho. Pero bueno. Tenemos que empezar a avanzar. Y lo primero es esto. Tenemos que empezar a generar oxígeno. Esa debería ser nuestra prioridad. Vamos a ocultar esto. Que estorba muchísimo. Y vamos a empezar a poner la escalera aquí. Vamos a aumentar tal vez a 8 la prioridad. Necesitamos el oxígeno. ¿Ok? No. No es opcional pues. Así que hay que apresurarnos. ¿Qué más? También el petróleo. De hecho el petróleo. Mira. Tenemos algo muy cómico aquí. Pero esta máquina de acá. No tiene suficiente petróleo para funcionar. Y es que podríamos conectar este tubo. Para empezarlo. Ya sabes. Ponerlo a andar. Pero también voy a aprovecharlo. Para ir a depositar aquí. Lo que tenemos aquí adentro. Es agua contaminada. ¿Por qué agua contaminada? Porque es muy fácil de enfriar. Es muy funcional. Es de las mejores cosas que podamos tener para enfriar. Ya luego tendremos mejores componentes y mejores líquidos. Pero lo que yo quiero hacer ahorita. Es depositar petróleo aquí. ¿Cómo lo voy a hacer? No quiero hacer más espagueti por acá. Así que creo que me voy a complicar la vida un poco. ¿Vale la pena quererse complicar más la vida? Tal vez sí. Bueno, de hecho... De hecho, no tengo que romper todas estas. Solo tengo que romper esta. Pasar un tubito acá. Y luego pasar... Sí, ya está. Ya, ya, ya. Ya me vi. Ya me vi. Ya me vi, chicos. Vamos a darle prioridad primero a eso. Por cierto, nuestros queridos árboles. Les va a encantar que les llevemos esta agua sucia. Por favor, cuando puedan. Por cierto, ya recordé esto. Este es mi pequeño logro que hemos tenido para refinamiento. Vean esta preciosidad. No, 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 no. Qué genial sistema. ¿No les parece, chicos? Ahora, ¿podemos hacerlo mejor? Sí. Podemos pasar un tubo por aquí que mantenga fría esta área. Y hay algo más que podemos hacer. Y es empezar a desmantelar esto para empezar a cubrir todo con acero. ¿Es acero? No, es lit. Con lit. Para que eso se pueda mantener fresco todo el tiempo. Tenemos que estar destruyendo siempre todos los bloques que caigan. Porque eso puede ocasionar que nuestros pequeñitos se atoren dentro de estas áreas. Y no, no queremos eso, ¿verdad? Sin duda no es algo que queremos. Tenemos que hacer mucho acero, chicos. Mucho acero. ¿Cómo va esto del agua salada? No puede ser que va bien. Hasta ahorita no veo ningún problema. Todo está funcionando excelente. Está yendo lento. Estoy olvidando subir esto un poco. Alguien está enfermo. Hipotermia. Uy, sorry to hope. Lo lamento mucho. No quise causar de esa clase de problemas. Si la puerta la podemos desmantelar una vez también. Esta parte de aquí, pues bueno, sí. Tenemos saturado gases que no nos importan y la presión está algo baja. Pero oye, aquí podemos traer muchísimos drekos. Pero muchísimos drekos. Aquí está el huevo. Cuando nazca, esta va a ser nuestra pequeña granja de drekos también. Este pequeñín está enojado. Eso no me gusta. Y, oh Dios, ¿qué es esto? Un remanente de los problemas pasados, al parecer. Saben lo que tenemos que hacer aquí, ¿verdad, chicos? Para empezar, tenemos que limpiar aquí antes de que siga cayendo más. Vamos a ver si podemos. Bien, sí podemos. Y tenemos que empezar a volcar esto. Vamos a ver si podemos sacar varios botes. Por favor, replómero. No eres el plómero. No, vienes a limpiar. Excelente. Pero agradecería mucho si de todas maneras... Vienes a sacar aquí... ¡Nueve! Vamos a ver si con nueve sí lo hacen. Nuestro plómero. ¿Dónde está nuestro plómero estrella? Vamos a ver qué nos llegó. ¡Barro! No estoy interesado en sacar más chiquitines ahorita en este momento. Gracias, gracias. Tenemos que sacar todos esos líquidos que no nos interesan. Hay muchísimo. Hasta que por lo menos lleguemos aquí. Y luego tenemos que hacer lo mismo acá. ¡Qué lástima y qué pena! Pero bueno, así es como sucedió. Así es como están las cosas. Y lo que no, se cae. No pasa nada. ¿Ya pronto? ¿Ya pronto? ¡Eso! Miren cómo acaba. Un poquito más chiquitín. Un poquito más... De hecho, de todas maneras, saqué bastantes cosas, ¿eh? Vamos a ver cómo le quedó lo del agua. Todavía le falta, todavía le falta. Hay que estar pendientes, ¿eh? Si se nos va esto... El problemón en el que nos metemos, ¿eh? Tener mucho cuidado. ¿Qué más? Aquí tenemos luz. Aquí están creciendo perfecto los nenes. Y por aquí... Ah, sí, el hielo. Vaya, aunque tengamos automatizado muchas cosas, hay muchas otras en las que tenemos que estar muy al pendiente. Bien, ya estamos poniendo allá un piso. Ok, nada mal. De todas maneras, vamos a subir un poco más. Por ejemplo, vamos a intentar ponernos a la par de esto. Cuatro. Aquí ya se cortó. Debería ser igual cuarto. Cuatro. Vamos a poner... Esto aquí. Uno, dos, tres. Cuatro aquí. Uno, dos, tres. Cuatro aquí. Y uno, dos, tres. ¡Wow! Supongo que aquí está bien en esto casi. Nel, 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 nel. Vamos a hacerlo bien. Sí lo vamos a bajar. Hasta aquí. No más. Y vamos a ver si pueden venir y abrir por aquí también. Sería excelente, ¿eh? Ahora... ¡Uh! El agua. Supongo que ya te pasaste. Sí, pero no me enoja porque al fin y al cabo es agua embotellada. Sirve, sirve, sirve. Tenemos que seguir limpiando ahí y tiene que seguir siendo prioridad. Ah, está bien. Está nueve. Ahora, las plantas porque esa es nuestra fuente de alimento. Por supuesto, no podemos agarrar y tomar esto a la ligera. De nueve. Y aquí, por favor. Joven plomero, necesito que limpie. Ahora bien. El agua está en deliciosos 24 grados centígrados. Está excelente. Delicioso para bañarse, creo. Vamos a ver aquí cómo va esto. Yo sé que vamos a sacar agua embotellada normal, pero ya no pasa nada. Miren esto. Nada mal, nada mal. Tenemos que hacer que esta chiquitina llegue hasta aquí. Y por supuesto, algunas de estas las vamos a tener que vaciar almacén, vaciar almacén, vaciar almacén. De hecho es, ¿puedo copiar así? ¿Cómo vamos con el agua? Nada mal. Ya que me lo terminamos aquí. Pronto, pronto, pronto. Ya que sí puedo saborear esas lindas frutas. Hay que plantar otra clase de cosas, eso sin duda. Pero sí lo tendremos un poquito pendiente. Ahorita nada más quiero que llegue esto. Ay, Dios mío, cómo me tardó. Tú puedes, tú puedes, tú puedes. Estamos menos de la mitad de todo lo que faltaba. Y todavía no acaba el día, lo cual está excelente. Uno más. Ya veré. Ajá. Oh, rayos. Rayos. Ok, vaciar almacén. Vamos a hacer esto manualmente mientras. ¿Por qué al parecer no sirve el copiar? ¿Esto qué les pasa? Requiere fertilidad. ¿Ya no tenemos barro? ¿O por qué no le están poniendo suficiente atención a nuestras plantas? Ahorita lo voy a comprobar, pero según yo deberíamos tener suficiente barro. Más bien alguien no está haciendo su trabajo. Vaciar. Esto lo ponemos vaciar. Poco a poquito. ¡Eh! Ya creció el DRECO. Está excelente. Creo que el DRECO no pasa por el agua, eso espero. Nice. Bien limpio ahí. Y aquí, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Ni tan mal. Bien. Por aquí vamos a empezar a crear nuestro sistema de oxigenación. De hecho, podríamos hacerlo hasta por aquí, ¿eh? Siendo así medio tacaños, medio... Medio fifí. Ya saben, queriendo aprovechar el máximo del espacio. Podríamos venir hasta aquí. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a terminar... Todo esto. ¿Ok? Pues porque sí. Pues porque puedo. Porque lo voy a hacer ya. Ah, no. Realmente sí hay una intención. Ahorita la van a saber ustedes. Pero primero quiero terminar esta área de aquí. Y en la parte de aquí abajo voy a ponerle esta. ¿Ok? Todo esto tiene prioridad 8. ¿Ok? Les va a servir de la vida que hagan esto, por favor. ¿Cómo vamos? 1500. Nada mal. No vamos mal. Tampoco está bien. Pero no vamos mal. Ah, 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 ah. Tú ya terminaste con lo tuyo. Chiquitina. Ya, ya la puedes parar. Algunas ya están creciendo. Lo cual está bien. Esto es irrigación. Algunas que habrán... Algunos tubitos que habrán quedado por allá ocupados de seguro. Esperamos que sean los últimos. Vamos a ver qué pasa. Skills. Yo sé que hay muchos que de seguro les podría aumentar. Pero como el estrés es algo que... Pues al parecer no pueden sencillamente ignorar. Lo van a seguir teniendo. Pues prefiero evitar ahorita seguir subiendo más el estrés. Sí, basura aquí abajo. Qué mejor, ¿verdad? Esto seguro que lo van a poder hacer pronto. Sigan así, muchachos. Aquí vamos a continuar con este pequeño proyectito. Vamos a poner un tubo. Aislante, ¿verdad? Sí, aislante. Excelente. Vamos a poner un puente. De hecho, aquí es donde vamos a desconectar. Vamos a poner otro tubo. Plap, 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 plap. Y vamos a poner esta salida. Está excelente. De hecho, este de aquí lo vamos a cancelar hasta que terminen todos los demás, ¿ok? Este le vamos a dar prioridad al 9 porque me urge mucho que hagan esto ya. Tener petróleo ahí sería genial ahorita. Estos van a ser 10 ciclos algo largos. Ya lo empiezo a ver. Ya lo empiezo a ver. También vamos a aprovechar a hacer un poco de limpieza. En esta área de aquí todavía veo barro y carbón. Varias cositas. Aquí, pues, toda esta agua la podríamos estar aprovechando de mejor manera. En toda esta zona, ¿habrá algo? Yo supongo que sí. Y sí las hay. Está excelente. Nails, qué bueno que estés ahí pasando el tiempo. ¿Relajada? No te ves tan contenta, Nails. ¿Tienes algo? ¿Algo te preocupa, Nails? No, estás relajada. Eso, sonríe tantito. Te pasas. Tienes que ser tan seren en esta vida, Nails. Oye, ¿estoy haciendo sal? Porque yo no veo que estén haciendo sal. Ajá, ajá. La sal debería estar constantemente en la mesa. Chicos, este proyecto aquí se está tardando mucho. No se los quería decir, pero la verdad no lo están haciendo de la manera más óptima que hubiera deseado. De todas maneras, vamos a ver qué material tenemos de sobra. Tenemos esto. Hierro. Supongo que hierro es lo que voy a utilizar. Si aquí van a estar las bombas de aire, supongo que una más arriba no estaría mal. Una, dos. Una, dos. Una, dos. Tres. Yo creo que vamos a usar cuatro válvulas. Ándale, por aquí está bien. Seguimos con qué? Nueve ahora en esto. ¿Huyendo? Ah. Estos de aquí no interesan tanto. ¿Recursos insuficientes? ¿Dónde? Ah, la comida. Esto está excelente. Hay que llevarse también lo que está aquí. ¿Y qué más nos hace falta? Miren, toda esta alga. Creo que vamos a venir por ella. De poquito a poquito. Bebé Draco sigue comiendo y sigue haciendo todo lo que tú tienes que hacer. El mundo es tuyo, Draco. El mundo es truyo. Dije truyo, lo sé. A ver. Estas cosas. Lo necesitamos hacer con... Oral, 1600. No vamos mal, no vamos mal. Necesitamos 19 veces eso. Bueno, poquito menos. Bueno, bastante menos de 19 veces, pero entienden el punto, ¿no? Nos hace falta. Estas válvulas las voy a tener que hacer con oro. Creo que voy a poner una aquí. Otra acá. Otra acá. Y otra por Acuya. ¿Cuál está? Está excelente. ¿Esta la puedes poner? Sí, sí la puedes poner. Si no, no estaría haciendo eso. ¿Qué digo yo? Sí, yo sé. Wiii. Agua por todos lados. Aquí es donde voy a empezar a chupar todo ese líquido. Sería muy rebuscado tener que poner un tubo aquí para poner allá. No lo sé. Pero lo que sí yo voy a conectar es este tubo. ¿Ok? Preparado, chicos, porque se viene lo bueno. Vamos a empezar a llenar este pequeño espacio con petróleo. También toda esta agua de aquí, pues tendríamos que sacarla en algún momento, ¿no? Vamos, chicos. Prioridad nueva a esto. Esto es lo nuevo, ¿ok? Esto es lo de ahora. Tenemos que hacer que se llene este pequeño espacio. De hecho, ya puedo venir a hacer una pequeña placa. Yo creo que va a ser justo aquí. ¿Vas a ver cómo se mueve ese petróleo? ¡Nice! Muy bien, tenemos que cubrir todo. Si no, no sirve. O bueno, por lo menos bastante. Tiene que llegar hasta aquí. ¿Cuánto es lo que almacena una casilla? Ya veo aquí 400. 400, 450. Aún no sube el segundo nivel. 500, ok. Aquí se almacena bastante. 580, nada mal. Se paró ahí, ¿por qué? Se acabó el petróleo. No, ahí viene más. 590. 600, ok. ¿Será que llega a los 1000? Vamos, 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 vamos. 650, ok. Entonces esto va a durar más de lo que esperaba. Campeón, ¿por qué estás herido? ¿Te pegó el insecto? Digo, ¿el cangrejo ese de allá? Dímelo. Ah, Joshua. Ese es el único estresado. ¿Huyendo? Sí, es el cangrejo. Vamos a tener que hacer lo que... Sí. Tendremos... Ahí. Tendremos que hacer algo con este pequeñín. Lo siento, chiquitín, pero tú te lo buscaste. No, plantas. Si entran en combate, luchen por su espacio. Ahí está, perfecto. Entonces de petróleo es entre 740 y una casilla. Solo tengo que esperar que la casilla de aquí esté como en 700 y pico. ¡Vualá! ¿Qué? Nada fuera del otro mundo. Aquí estamos llegando a 170, estamos relax. El petróleo está en 42 grados centígrados. Es alto. No me interesa que sea alto. Tampoco está conectado eso. Tendremos que checarlo pronto. De hecho, la conexión lo debería haber puesto por otro lado. Por arriba. Que fuera independiente. Pero bueno, no pasa nada. ¿Cómo vamos? Aquí ya tiene 335. Nada mal. No han venido a hacer esto. Cosa que me molesta solo tantito. Pero vamos a seguir poniendo las demás cosas. Bombas de oro, por supuesto. No me gusta ponerlas tan arriba, pero aquí hay mucho líquido todavía. Y vamos a poner solo 3. ¿Ok? Vamos a poner una aquí. Peor lugar del mundo. Otra aquí. Y otra aquí. Aquí. No creo que necesitemos más de estas. ¿Ok? Con eso ha de ser más que suficiente. Supongo yo. Honestamente, tampoco soy un experto. Podríamos hasta poner más. Y tal vez solo una de hidrógeno aquí. Ahora, este es Cool Steam Bend. Podríamos tener más agua. Y este otro. Salt Water Hazer. Interesante. Pero bueno. Sigamos picando. Toda esta altura está excelente. Bien, 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 bien. No quiero perder de vista este espacio. ¿Ok? Oh, ya recordé otro detalle que teníamos pendiente. Justo aquí abajo. ¿Dónde está? Bien, ahí. Ah, teníamos de sobra. No, me preocupé por nada. Ahora estamos bien. Estamos bien, estamos bien, estamos bien. Aquí tenemos que hacer otro espacio digno del petróleo, ¿no? O sea, que realmente podamos hacer una alberca padre, chida. Tenemos muchísima agua en esta base. No debería ser ningún problema. Sí, les voy a decir prioridad nueva a esto, por favor. Que no nos estén tardando tanto con el oro. Ok. Estamos en... Ah, vamos a llegar apenas a 700. Tenemos tiempo. Tenemos que seguir diseñando esto aquí. Ok. Por ejemplo, ahorita, todas estas escaleras ya se pueden ir. Aquí arriba vamos a hacer ciertas cositas. Como, por ejemplo, vamos a empezar a poner separaciones. Pero las voy a poner al final. Ok. Una puerta y luego tenemos que hacer como un efecto escalera. Este ya está aquí bien, así que... Pero tiene que ser con el aislante. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un par de escaleras por aquí. Ok. Hay que deshacernos de esto. Veamos cuánto hay en esta casilla. Tenemos 375. Sería más que suficiente. Ya ocupa el espacio. ¿Sabes qué? Y yo creo que con eso me basta. Vamos a desmantelar a este. Y el nivel 9. Espero que alguien llegue pronto porque ya está en 400. ¡Wow! Eso fue rápido. Chicos, eso fue demencial. Ok. Vamos a desmantelar esto. Vamos a desmantelar esto. Y tenemos que empezar a cerrar esto con metales. Así que tendría que estar cerradito. Easy peasy, ¿no? Veridad 9. Cuanto antes mejor. Aquí, obvio, tenemos que seguir con la picadera. Al final, al parecer, lo terminé poniendo con eso. ¡Qué horror! Ahora sí. Uno, dos, tres, cuatro. ¡Ah! Me equivoqué aquí. Bien. Sí, está bien, está bien. Así es como debería estar, más o menos. Para que alcance una, dos... ¿Cuántas bombas tendríamos que poner aquí arriba? También lo ignoro, pero voy a poner dos por cualquier cosa. Ok. O una. Una sola debería ser más que suficiente. Voy a poner dos por cualquier cosa. Y tal vez de oxígeno hasta debería poner otra, ¿eh? Lo que pasa es que no quiero que se esté gastando energía de manera innecesaria. Son cuatro bombas de oxígeno. Ok. El hidrógeno que generan realmente es muy poco. Tal vez es demasiado. Pero bueno, no pasa nada. Ahorita lo resolvemos. La cuestión es que no quiero romper aquí, pues porque las escaleras le están funcionando a ellos. Ok. Lo vamos a poner aquí en medio, justo para que lo puedan terminar de hacer. Y vamos a empezar a jugar con todo esto de los ductos. Ah, sí. También tengo que desbloquear las cosas que se tapan. Dos tuberías de agua tal vez tendrían que ser. No sé. Supongo que conforme vayan trabajando. Bien ahí, campeón. Me gusta cómo trabajan. ¿Estás bien, campeón? Te detuviste. Ey. Ey. Ya decía yo, te habías buggeado. ¿Qué te ha pasado con tu vida? Pero bien, todo funciona. Todo funciona. Ahora sí, vamos a jugar con todo esto. Hidrógeno. Lo cierto es que es muy probable que con solo un ducto sea más que suficiente. Ok. Ahora, el de oxígeno es el que se me importa. Tendrían que ser tres hileras. Y es importante que si oxígeno se llega a pasar, se meta directamente al conducto que le corresponde. Entonces, lo más seguro es que vamos a terminar poniendo alguna clase de válvula o aparato. Por mientras, así lo estoy dejando. Ahorita regresaré con este proyecto. Este de aquí. Nice. Miren esa preciosidad. Es una chulada. Es una chulada. De verdad. Hay maneras de poder cambiar esto. Luego les enseñaré cómo. Pero por ahora no está nada mal. Me gustaría enfocarme más allá. Pero miren, tengo que checar así por ratitos la base y ver que todo esté funcionando. Esas estatuas son horribles. ¿Sabes qué? Vamos a cambiarlas. Vamos a quitar esta espantosidad. Y esta espantosidad, por favor. Y este hongo. La verdad es que no lo aguanto. ¿Otra vez? Requiere fertilizante. ¿Por qué no están teniendo el fertilizante que necesitan? Vamos a checar aquí. Barro. Tenemos 129 toneladas. Eso quiere decir que nuestro agricultor no se está dando abasto. Vamos a bajar la velocidad y vamos a buscar quién es nuestro agricultor farming. Caballero. Hay prioridades, ¿no, caballero? A ver. Claro. Ahora sí ya debería haber suficiente prioridad para ti, ¿no? Comida ahora debe de haber. Vamos a aprovechar y vamos a cambiar algunas estatuas. Terminando eso, ponemos otra. ¿Cuál es mejor? Decoración 20. Definitivo es esta. Algo digno que esté ahí. Ahora, esta parte. Bien, ¿en qué estábamos? Requerimos un sensor. Oh, no va a entrar. No va a entrar. Me acabo de dar cuenta. Vamos a cancelar esta parte de aquí. Tenemos espacio suficiente aquí arriba, ¿no? Vamos a reconstruir estas escaleras. Ya no nos sirven. La verdad son muy sobrantes. También vamos a limpiar todo este suelo. También vamos a limpiar todo este suelo desde aquí. Y vamos a trabajar un poco también con el cableado. ¿Qué clase de luz eléctrica podría poner aquí que sea funcional? Yo creo que este es más que suficiente. Y tenemos material para hacerlo. Ya tenemos 32.000, pero no es el peor metal para esto. ¿De cuánto aguanta esto? Dos kilowatts. Y tenemos 120, 200. Aquí van como 500. Otros 500. Realmente le da para todo. Entonces, yo creo que podríamos poner una columna. Este con este. Estos con... Ay, no alcanzo a ver. Con este. Y estos aquí. ¿Tan? ¿No? A mí me gusta. Este. Y vamos a intentar darle prioridad nueva a todo esto. Obviamente es lo que más queremos hacer ahorita. Porque lo que queremos es aire. Dale, si la espacios es demasiado. También nos hace falta otra cosita. La automatización. Con dos sensores bastaría, ¿no? El Atmo. Atmo sensor aquí. Y otro aquí. ¿No? Y por ejemplo, yo creo que voy a poner dos acá. ¿Ok? Que funcione uno si empieza a ver demasiado, ¿ok? O sea, que funcione los dos cuando ya este se tenga que mover. Presionar. Como sea. ¿Ok? Nice. Por cierto, ya podríamos ir poniendo los pisos que se paran aquí, aquí y aquí. Y unas pequeñas puertitas. Ja, ja. De hecho, tengo que esperar que te me den allá para poner otra puerta. Escuché que llegó algo. Vamos a visitar nuestra pequeña puerta. Puerta. Aquí estás. Hierro. Perfecto. Bienvenido, hierro. Vamos a matar a ese pequeñín. Creo que este se come cositas como hierro. Wow. El combate fue rápido. Ah, tendría que ya haber puesto una cama, ¿verdad? De recuperación. ¿Ese cable debería estar afuera? Creo que no. Vamos a cortar ahí. Y creo que este cable podría venir directamente de algún motor. De por acá. ¿Ok? No, chicos. Se volvió a esparcir el agua. Necesito darle prioridad nueve a todo esto que hay aquí. Ah, es que el problema es que cuando el bote de agua se congela, pues pierde el bote y cuando se vuelve a derretir, se hace otra vez líquido. Eso es molesto. Muy, muy molesto. Gracias. Faltan muchos detalles. Por ejemplo, los conectores. ¿Ok? No voy a usar lid. Voy a usar cobre. ¿Cobre? No. Y arro. Tú con este. Y... Ay, el overlay. Y tú con este. Ahora. Estos dos con este. Y este con este. Me parece bien. ¿Este se alcanza? Inalcanzable. Eso le explica todo. Tenemos que poner una pequeña escalerita aquí y tenemos que volar a poner todo esto en nueve. Tubo de agua. Roca e ignia. Yo supongo que eso es más que suficiente poder para que esto funcione. ¿Qué tienes? Ah, no hay line. Yo sé, campeón, pero ¿qué te digo? Ya no puedo tener más máquinas en mayor nivel, de verdad. Cometí un error aquí, ¿verdad, chicos? Híjoles, ¿qué te digo? Se me van los carros, a veces. Voy a esperar a que termine esto primero, antes de eliminar la boca, porque si no yo mismo aquí me estaría poniendo la soga al cuello. Guau, aquí ya ni se mueve para nada, en absoluto. ¿Cómo va a estar el agua aquí adentro? Fresca, supongo, ¿verdad? Ah, podría estar peor. El agua está subiendo a qué temperatura. 17 grados. Uh, fresco. Mira, todavía quedaron remanentes. Ya está. Y una vez más voy a pedir que te cojan todo esto. Comida, seguimos en 34.000. ¡Rayos, viejo! Es que necesitaría otro chef, ¿eso será lo que pasa? Bien, ya estamos mejor. Estos geysers, ¿qué vamos a hacer con estos geysers? Hmm, este según yo es Polluter Water, ¿no? Agua contaminada. Bueno, no dice, pero supongo que es agua contaminada. Bueno, es vapor, así que es agua limpia. 110 grados centígrados. ¡Ah! Bueno, el agua que viene de ahí es la misma que vamos a utilizar de siempre, ¿no? Es esta de aquí. Uh, el oxígeno debe estar bajando muchísimo. 180, ¿no? No es cierto, no está bajando. Eh, podría usar esta misma agua. Esta agua realmente la estamos sacando del fondo. ¿Por qué no tiene energía esto? Ah, porque esto está tapado. ¡Ah, rayos! Eh, voy a hacer algo. Bueno, aquí está detenido por esto. Necesito que vengan a limpiar aquí y ya, pronto. Para que fluya. Gracias. Y necesito que sigan limpiando aquí. Sí, perfecto. Por favor, que sigan subiendo el agua. Eso es un error de construcción, ¿ok? De arquitectura. Tenemos que modificar esto y pronto. Por ejemplo, cambiando la casilla por esta, tal vez. Supongo. Una brecha enorme, voy para el otro lado. O sea, líquidos tenemos mucho, 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 mucho. Chicos, este es mi proyecto. El del oxígeno de allá. Pero la verdad es que esto va a tardar más de lo que esperaba. ¿Recortar el video? Sí, podría ser una opción. Pero vamos a checar habilidades. ¿Quiénes son los chiquitines? ¿Qué pueden tener? Uf, tú podrías tener un montón. Veo que te gusta mucho... Este y este. Tinkering, ¿por qué no? También, de una vez. Veo que tú podrías aspirar a algo más. Harddigging. Pues no me molesta, pero yo creo que al final estaría padre que igual tuvieras esta cualidad. Sí, aunque también estaría padre que pudieras viajar en el espacio. Pero no, supongo que esta es la que te compete. Ahora, Joshua, tú sí estoy interesado en que puedas subir al espacio en algún momento. Así que te voy a aumentar este. ¿Ok? ¡Ah! ¡No! Me arrepiento. No tienes suficiente moral. Tú tampoco, tú tampoco. Eh, tú sí aguantas, Catalina. Eh, oh. Oh, oh, oh. Nails. Nails, 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 nails. Ya estás. Con eso debía estar más que suficiente. Uf. Fox. Chicos, no entiendo por qué hay tanta diferencia. ¿No todos tienen los mismos privilegios? ¿O es que están comiendo cosas raras? Eh, aquí las esculturas se están olvidando un poco. Pero esta vez hagan estatuas chidas. ¿Ok? Cosas padres. Que se luzcan, jóvenes. Que se luzcan. Ah, también les voy a hacer mejores cuartos mejorados ahí arriba. Lo van a ver. Ya lo van a ver. Ya lo van a ver. Tenemos plástico, según yo. Míralos, míralos, míralos. Nada mal, nada mal. Vamos a destruir todo esto. Y ya le pedirán nueve también. ¿Por qué no pueden recoger? O sea. ¿Quién es el encargado de agarrar aquí? ¿Por qué son morados? No entiendo. Eh, ¿Obleclaw? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Eh, señales. Chequemos las señales. Ah, tal vez es porque no están... ¿Qué pasa? ¿Eh? Ah, si hay niñín. Pero esos que son... ¡Royal! Es con M. Entonces tenemos que levantar a unos cuantos. Y tendríamos que matar a alguno. ¿Quién es el más viejo? Hace difícil de adaptar. ¡Aparlos! Este es de 14. Este es de 16. No sé. Digo, el chiste es que pongan huevos, pero... No van a poner huevos si siguen así. Qué curioso. El 18, bueno, supongo que este. ¡Muere! No lo tomes a mal, campeón. Supongo que se pasa el Glomet. Sí. Tiny Baby. Pongan huevos y ya. Ok. Aquí seguimos con el mismo mal. Supongo que vamos a tener que poner... Una pequeña barrera por aquí. Un pequeño escaloncito. Ándale, por aquí está excelente. Y ya de prioridad no hay otra vez a todo esto. ¿Por qué rayos no vienen a recoger? Si puedes martelar, está excelente. Aquí abajo. Pues todo bien también. Ay, The Fox. De ser un fantástico investigador a esto. ¿Qué te parece? Ya sé. Te estás quejando. No te culpo. Ok. Estos van a ser los ciclos más lentos de mi vida. Y eso que ya terminamos la estructura. El problema es que no están trabajando. Ok. Bien. Sensor de elemento. Pipe Elemental Sensor. Ok. Perfecto. Tú vas a estar... Tú vas a estar... Aquí... No. Tal vez no te hagan que poner afuera. Tal vez no te hagan que poner nada. Pero lo mejor es estar prevenido. Ok. Entonces vamos a hacer esto. Continuamos con este bajoncito como lo estábamos haciendo por aquí. Y por aquí afuera es donde vamos a hacer todo este show. ¿No? Vamos a ganar el Elemental. Luego vamos a poner esta cosa. Sí es esta. Y la vamos a poner de manera correcta. Así. Y vamos a continuar por aquí y por acá y por acá. ¿No? El chiste es que si pasa aire. Aire normal. ¡Pum! Te lo tiras aquí abajo. Así de sencillo. Nice, nice, nice. Pero me gustaría más que vinieran a levantar las cosas, chicos. Me busco así pero como que tantito más. Ya saben, no mucho pero sí bastante. Ok. Vamos a empezar a desmantelar igual esto. De poco a poco. Eso. Veo... Vi a algunos cuantos recogiendo y levantando. Lo cual me llena de alegría. Es la tercera vez. Eso quiere decir que ya pasaron nuestros tres días y no hemos terminado este proyecto. Yo creo que me... ¡Oh! Más semillas. Mi sueño ideal. Ok. Bueno, chicos. No les quiero alargar mucho más esto. Ya les dije que no me gusta estar haciendo cortes de video. Y que ustedes vean cuál es el proceso completo. Yo creo que los voy a dejar hasta aquí. De todas maneras, esto lo completaremos pronto. Y el cubo frío ya está hecho. Pronto sabrán cómo funciona. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!